En los alrededores de las tres torres del Ministerio de Hacienda se encuentra ubicado Jaime Méndez para auxiliar a las personas que necesitan asesoría de cómo llenar la declaración de la renta. ¿Qué es lo que tiene que traer la gente para poder...? Dos cosas, la constancia que les proporciona la empresa o alguna declaración anterior que hayan presentado. Ya con esto se puede hacer la declaración de este año. Eso sería todo. Es fácil hacerlo. Otras, como en la mayoría, ya tenemos clientes, solo ya tenemos los usuarios de ellas, podemos entrar a hacer la declaración ya con la contraseña y el NIP de ellos. Jaime aseguró que este año hay nuevos trámites o procesos que están incluidos en la declaración de la renta. Que se acerquen y que dan su declaración porque ahora hay muchas declaraciones que están amarradas con lo que es el informe de ganancias y pérdida de capital y se necesita una información adicional si es el caso de algunas personas que han vendido terrenos o casas. Entonces, si no se hace ese informe, no pueden declarar. ¿Eso es nuevo? Eso es nuevo. Por el momento, la afluencia física para este trámite es bastante baja en el Ministerio de Hacienda. Doña Vilma Andrade dice que el proceso es rápido y sencillo. Sí, ya, sí, ya lo presentamos ya. ¿Fue fácil, costó? No, nada, no cuesta nada. Como aquí están los muchachos a la orden ya, que cada quien viene, pues ellos están ahí pendientes. Para ayudarnos, sí. ¿Ya dentro de las oficinas se tardaron mucho? Sí, no, tampoco, rápido. ¿Rápido? Sí. Pero con la nueva normalidad por la pandemia, usted puede hacer este trámite desde su casa u oficina. Todo se está haciendo por internet. Entonces, a mucha gente le están dando una hoja ahí, ¿verdad?, para que puedan ingresar a los servicios por internet. Es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil. Y el DUI y el NIT, ¿verdad? La hoja de retención también. Con lo que le han retenido ahí, lo que es en las empresas, con eso se viene y nosotros aquí le ayudamos, ¿verdad? Si tienen computadora, incluso por el teléfono se puede hacer. El plazo finaliza el 30 de abril próximo, pero tome en cuenta que este viernes es el último día hábil, previo a las vacaciones de Semana Santa. Aunque todavía falta más de un mes para que termine el plazo, no se atenga. Haga lo más pronto posible su declaración de renta y evítese multas con Hacienda. Eduardo Alegría López, Meganoticias, 19.